El anfiteatro del Paseo Costero fue el centro de la música de Yis, artistas locales, danza aérea y show de fuegos y de artificio. Todo con la presencia de quién? De la Intendente Jorge Malcri. Que lo ves a los chicos ahí, sentados a su usanza. Sí, bueno, es un placer, la verdad que digamos, o sea, todo lo que estamos compartiendo con los vecinos, porque se han sumado no solamente a este festejo, sino a todos los festejos que tuvimos durante esta semana. Tuvimos un galeré de Nike, tuvimos los 80 años de Loomiton, tuvimos un encuentro interreligioso en Quinta Trabuco, tuvimos 18 acciones en los barrios con distintas disciplinas del arte. Tuviste lluvia, tuviste buen tiempo. Tuvimos lluvia, bueno, por supuesto, tuvimos que suspender. Y hoy tenemos un muy buen tiempo festejando con todos los vecinos y sobre todo para destacar que todos los artistas son de Vicente López. Y eso es muy importante, festejar con los vecinos, abajo del escenario y con los vecinos arriba del escenario. Y la última para mí, estuve charlando con algunos de los ex amigos y les decía, esto lo armó el japonés para nada, esto lo armaron todo lo nuevo. Bueno, 106 años fueron una base interesante para que nosotros ahora agarremos esa aposta y podamos, digamos, hacerla brillar nuevamente y que Vicente López sea lo que todos queremos que sea para todos nosotros. Gracias Rafa y nos seguimos bien. Queremos pasarla bien, queremos disfrutar Vicente López. Vicente López está para ser disfrutado. Obviamente la seguridad es una condición necesaria, pero una vez que uno es seguro se debe preguntar para qué. Y para esto, para disfrutar del espacio público, de estar con el vecino. Yo festejo que en estos días ya nuestros nuevos protocolos de seguridad nos han permitido tener dos operativos muy exitosos deteniendo dos veces a dos delincuentes que están a disposición ya de la justicia, pero para poder hacer estas cosas. Digo, no es que yo me enamoro con la seguridad porque me gustan los autitos con sirena. Yo me enamoro de la seguridad porque quiero que mis hijos puedan venir acá, disfrutar tranquilos, jugar a la pelota, estar en la calle, que las vecinas puedan tomar mate, volver a hablar afuera, no estar encerradas. Así que, nada, esto es lo que se viene. Mucho espacio público, mucha modernidad en el gobierno, vida sana, este eje de la costa lo vamos a usar con cultura y deporte a lo largo de todo el verano y queremos hacer de la vida sana también un culto. Me parece que tiene que ver con una lógica de una sociedad moderna. Por favor, ¿te diste cuenta que el periodismo local es franelero? Es más mimoso. Por eso dijimos, lo hacemos en dos tiempos. Ustedes tienen preguntas más largas, como corresponde. Ustedes comunican a un público que está más interesado en los detalles y por eso lo queríamos hacer así. Pero aprovecho para, porque después no lo voy a ver a todos, para agradecerles el año de laburo y comprometerlos, porque todo esto que estamos queriendo hacer, sin ustedes que multiplican el mensaje, sería absolutamente insuficiente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!